Que te quedes o te vayas, que te vayas, que me importa Mejor será que te vayas pa' darle mi amor a otra Pero sé que es por despecho lo que me dices, vidita El que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse No me asustan tus palabras, ya tu amor no me interesa Es verdad que te he querido, que me dejes, no me pesa Pero sé que es por despecho lo que me dices, vidita El que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse Que te quedes o te vayas, que te vayas, que me importa Mejor será que te vayas pa' darle mi amor a otra Pero sé que es por despecho lo que me dices, vidita El que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse Pero sé que es por despecho lo que me dices, vidita El que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse